Cumbia Los saludamos desde Ciudad Valles San Luis Potosí, la música en vivo Los gallitos del Bernal El aplauso fuerte para Alejandra Fuerte el aplauso para ella Y nos vamos con este tema Al ritmo de Cumbia es al ritmo de Piviolín Cumbia Y me dicen que ya voy a ser con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que me importa si el gallito es feliz Cuando vale y toco al ritmo de mi violín Que el hermoso abrazo es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que me importa si el gallito es feliz Cuando vale y toco al ritmo de mi violín Que el hermoso abrazo es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Música Y me dicen que ya voy a ser con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me emprendo, dicen que me loco La gente dice que ya solo me patine el suco Pero que me alcohol es el gallito Es feliz, que el reno a miади Tajo a rima de mi violín El reno sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que me alcohol es el gallito Es feliz, que el reno a miади Tajo a rima de mi violín El reno sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Música 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 Y avanzamos Música 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 Báilale pilín Música Marachulo Música 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 Ya le échale bonito Ahí quedaron estos temas bonitos Al ritmo de cumbia, claro que sí Continuamos, seguimos, seguimos avanzando Con más melodías para todos ustedes Para que se animen a bailar en esta bonita tarde Tarde de fiesta hoy En Ciudad Valle de San Luis Botosí Y vamos a continuar enviándole los temas Para que se animen a bailar Y esto se llama Sergio el Bailador Dice A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar Cuando la chica la hace enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia cuando lo hace con sabor Hasta dar las cejas Ya les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Ese enamorado pleno de a montón A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar Cuando la chica la hace enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia cuando lo hace con sabor Ya les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llevan la fama y al San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Llevan la fama y al San Nicolás Bailar, ya llegó, Sergio el Bailador Llevan la fama y al San Nicolás Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Es enamorado pleno de a montón Llevan la fama y al San Nicolás Llevan la fama y al San Nicolás La fama y al San Nicolás Ahora le damos ahí Salud 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 ¡Efá! 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 ¡Y avanzamos! ¿Y esto qué dice? ¡Bama! ¡Sópale! ¡María y�! ¡Efá! María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María... ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver, señores, vamos a ver, quién le pone al gato una cabrón Zumba, zumba, zúmbale, toca el violícito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale, toca el violícito que yo cantaré María, qué bonita eres, yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres, por eso no me atrevo a amarte María me dé la cintura, María cuando estás bailando Tu pelo sin querer, quiero fumar, María cuando estás bailando Pero María... ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Vamos a ver, señores, vamos a ver, quién le pone al gato una cabrón Zumba, zumba, zúmbale, toca el violícito que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale, toca el violícito que yo cantaré Zumba, 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 zumba y ahí quedó